Quilmes visitará en San Jorge por el torneo argentino C al Atlético de esa localidad buscando un resultado positivo. ¿Qué significa esto? Un empate o lógicamente una victoria, considerando que la definición de esta llave se dará dentro de 15 días en el estadio Agustín Giuliani. Vamos a ver qué sucede entonces con este partido, sabido es que el Atlético de San Jorge es una institución de un poder económico realmente importante, pero Quilmes sabe que viene haciendo las cosas bien y que por momentos se muestra como un equipo muy sólido que sabe cómo lastimar y que además tiene una línea de fondo realmente confiable, ¿no? Pese a que en el último partido le generaron una gran cantidad de situaciones de peligro, la defensa y fundamentalmente el arquero son una garantía de confianza.